La verdad que con una enorme alegría porque el pueblo de Valle ratificó de manera magnífica la gestión de Pablo al frente de la alcaldía y bueno, lo ratificó para un segundo periodo que evidentemente todo lo que ha hecho en obras y todo lo que ha llegado a construir ha modificado sustancialmente la localidad, entonces me parece que eso para nosotros es una alegría enorme realmente no sobre todo porque hay gente joven que es lo que nosotros desde la lista 59 hemos venido promocionando vos estuviste todos los que vinieron hoy, Ediles y todo lo demás, hay una cantidad de mujeres también que las hemos integrado y para nosotros eso es tener la voluntad de renovar y estamos tratando de arrimar a aquella gente que realmente siente el espíritu del servicio y la política la usa como un espíritu del servicio de la comunidad, que es lo que vale realmente creo que el advenimiento de Mario como intendente municipal le va a dar una fluidez y una ida y vuelta con los alcaldes que no la había antes, tú sabes muy bien, esto ya casi que fuera de la política es decir, había momentos en los cuales la alcaldía tenía la disponibilidad de 2 millones o 2 millones y pico de pesos y demoraban 6 meses en llegar a la Vallordóñez, también pasó con las demás entonces bueno, yo creo que esas cosas no pueden pasar y estoy seguro que con Mario no van a pasar porque de lo que se trata es darle la respuesta que corresponde a la necesidad de los vecinos vos no podés decir a este porque me votó a mí, a aquel otro porque no me votó, entonces con este le doy a aquel no le doy no es la forma de trabajar en política bueno, creo que este cambio ha sido más que positivo y estoy seguro que va a redondar en beneficio de todos los ciudadanos del departamento una sintonía desde el gobierno, el parlamento, la intendencia y el municipio o sea que tenés todo como para poder funcionar con mucha fluidez y eso bueno, por supuesto que constituye un plus que antes no lo tenía hoy he escuchado algo del tema del presupuesto en el parlamento y bueno, es una lástima que la oposición lo importante es que no deje de ser oposición pero a su vez también que actúe con mínimo de equilibrio, de ponderación porque si tú estás viviendo una situación horrible en lo económico de la cual tú tenés una cuota aparte de responsabilidad muy grande muy grande no podés salir a pedir que den esto y que den aquello porque lo que nos dicen, bueno, ¿y dónde lo sacamos a la plata? claro, si vos tenés posibilidades de dar, bárbaro el tema es que tenés que tener esa posibilidad y no podemos seguir endeudando al país porque vamos a perder lo que muchos han escuchado que se llama el grado inversor que es cuando las agencias que hacen las calificaciones de cada país dicen, bueno, a este deudor no le podemos seguir prestando porque este no va a pagar o va a demorar mucho en pagar entonces me parece que no podemos caer esas tonterías a veces duelen un poco y se pierde a veces yo creo que el frente que gobernó durante 15 años todavía no asumió que perdió y que la situación en el mundo cambió sustancialmente la economía, bueno, lo de la pandemia y tenemos que actuar en consonancia a todos nos gustaría ser mano abierta vos con tus hijos, yo con mi nieto y todo lo demás a veces se puede y otras veces no se puede entonces cuando no se puede, bueno, tenés que aguantártela no queda otra, ¿verdad?